Vamos a ir a buscar a la bloqueación. Vamos a ir a buscar a la bloqueación. Hola. Hola, ¿estoy a dos cuadras? Sí, te estoy cazando por el... ¿qué te ves? Te espero aquí en la calle misma. Tienes un saquito en la calle yo. Ok. Te vas a ver. Yo haciendo tus señas. Yo estaba mirando para allá. Sí, uy, casi doblaste para allá. Ya, ¿dónde vamos? ¡Qué choro! ¡Qué te suco! Estoy filmando un grab. Sí, derecho. Derecho. Por favor, recuerde pagar antes de retirar su vehículo. Yo iba con mi hermana y tenía una... él tenía una canasta con orejas de... conejo. Entonces íbamos al cerro y yo me iba adelante, mi hermano atrás con él, y yo iba poniendo los huevos en los árboles. Entonces hay que encontrar, y era genial, para el resto de encontrar huevos era pero una maravilla. ¿Alcanzamos? Gracias. 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 Está como dulzona. También dulce la... ¿sí? ¿Pos tú tomás por mí? Oye, este autón tiene copetes. ¡Mmm! ¡Eso está rico! Amaretto ¡5,7! ¡Venta el azul! ¡Venta el azul! ¡Ay, yo voy a ir muy contenta con la azul! ¿Cómo? La de azul va muy contenta y no manda de azul Oye, ¿Tení plata para el estacionamiento? ¡Veamos un poco sale! Por favor, inserta el piquen en el estacionamiento El precio es 2.000 pesos Por favor, pague y compite el sueño de alguna manera o mi vida ¿Zuko? ¿Qué? ¿Cómo estuvo? ¿Cumpliste tu sueño? Mira, el... No era un sueño, pero sí era uno de los locales Uno de muchos locales que... Hay que ir Que yo tenía ganas de ir hace tiempo Y... Y... Y tú... Compliste ese... Deseo Entonces, bueno... La comida estuvo bien La atención también estuvo bien O sea, la única nota negativa es que el local estaba muy lleno Con mucho ruido Mucho ruido Había mucha gente Mucho ruido Claro, si fuera por ejemplo un pub, cervecero ¿Cachai? Pero ahí también los monos gritan, po Gracias Ahí se entiende, cachai, de que... De que uno quiere gritar y todo lo otro, ¿Cachai? ¿Pues por qué? Con cerveza gritas No, no, pero ahí... Acá habían copetes más fuertes Se pone música... Cualquiera, cachai... No sé Pero... En nuestro restaurante Uno va así como a conversar, a comer, a relajarse Y no lo lograste Viste, quería cambiar el sentido de las calles A las nueve entonces A las nueve, cierto Cualquiera ¿Oye y te probaste una Sot? ¿Qué te parece una Sot? Sí, probé una Sot... Rubia Olbator Que se supone que es una... de alguna forma un tributo al estilo que se llama California Common que es un estilo del aparto de Como Norte de California que se hacía hace mucho tiempo acá se pone que es una larga y resultó ser que... tenía algunos detalles, como por ejemplo estaba como muy cardenacada la cerveza si se subía cada rato no recuerdo bien si ese estilo debería ser clara la cerveza o puede ser turbia porque por lo menos lo que yo probé estaba un poco turbia entonces en general estaba medio extraño yo creo que quizás tampoco es como el lugar para, entre comillas, catar una cerveza es como difícil porque a lo mejor la tienen ahí guardada desde hace tiempo pero yo me fijé en la fecha y estaba hecha en junio, no sé si es junio o julio de este año, claro y estamos en diciembre si igual está como reciente pero en general bien, por lo menos tiene una cerveza artesanal que eche en la carta igual que... y